Hola Calamacito, solo quiero hablar día mañana no estaré porque me iré a hacer surugia curame mi dedo, pero eso dura poco hora solo publicade mas video en noche y tarde divertime mas, pero malo si me mundo otro saga Brawl Stars cosas seria triste no quiero, poniria triste mi mamá no quiero decionala de mi parte duele si dejes hagas Platón, podese desaria ese abusones dejada en paz yo quiero contenidos es así, si redeses hagan gribir las cosas ponedia mal de mi por eso seguides Platón no mal, eso que todo ayude apoyame y todo video eso pero futuro hazmo cosas nuevas, gracias por ver mis Calamacito y Splatonero eso pero dale like y cometame en comentario ¡Suscríbete al canal!